Con temas de salud, para contarles, ya en otro tema completamente diferente, afortunadamente, el Ministerio de Salud Pública firmó un convenio con el Hospital San Juan de Dios de España para potenciar la capacitación a profesionales de la salud. Esto es fantástico. Esto es lo que nosotros hablábamos hace algún tiempo y lo que yo insisto en mis redes. Transferencia de conocimientos, el copy page, nada más. Nosotros no tenemos que, bueno, tal laboratorio para que ahí se metan cinco doctores y pasen, vivan ahí investigando. No, no. Nosotros tenemos que hacer un copy page. Aplicar en lo que hace 50 años, hace 50 años otros ya investigaron, ya descubrieron esos protocolos que no tenemos para las enfermedades catastróficas, para las enfermedades raras y huérfanos. No existen. Yo me tuve que ir aquí, porque aquí no hay el protocolo para tratar el linfoma no-Hotkin, que yo tuve. Pero, en otros países, sí existen esos protocolos y hay que hacer entonces el copy page. Nuestra vicepresidenta lo ha entendido, porque ella también pasó, pues, por la misma desgracia. Se empoderó del tema y aquí estamos, con un acuerdo fantástico, señores. Con esto, repito, se va a buscar mejorar la atención a los niños del Hospital Francisco de Casa Bustamante de Guayaquil. El protocolo exitoso de este hospital del San Juan de Barcelona se va a aplicar ahora acá y va a haber éxito. Y vamos a ver niños que van a poder superar estas enfermedades. El Hospital San Juan de Dios en Barcelona, España, se especializa en la atención de enfermedades pediátricas complejas. Esta experiencia es de la que ahora se beneficiará el sistema de salud ecuatoriano, tras la firma del convenio con el Ministerio de Salud Pública, que incluirá cooperación para capacitación y atención a pacientes. La formación, la investigación y la asesoría asistencial de nuestro hospital a hospitales en Ecuador. Compartir conocimiento en el área de oncología y de enfermedades minoritarias. El Hospital del Niño Francisco de Casa Bustamante, en Guayaquil, se beneficiará del convenio, pues se busca mejorar la atención y estadía a los menores de edad. A pesar de que esté enfermo, pero que no lo viva de una forma traumática, es una gran oportunidad para crear, para ayudar a que crezcan niños más resilientes y más maduros. La vicepresidenta María Alejandra Muñoz fue testigo de honores del convenio. Para ella, un punto primordial es humanizar más la atención a niños y sus familiares. Humanizar el servicio público, visibilizar a ese niño o niña a través de fortalecer los espacios de atención integral. La colaboración en la investigación para el tratamiento de enfermedades es otro de los puntales del convenio. La mejor forma de reconocer el trabajo de médicos, enfermeras, padres de familia, es profesionalizando el servicio público. Casos complejos que se presenten en Ecuador también podrían ser atendidos en el Hospital San Juan de Dios. Algún paciente de muy alta complejidad pudiera ser derivado desde Ecuador hasta nuestro hospital para poder ser atendido en el caso de que la terapia que nosotros ofreciéramos no existiera en su país. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.